¡ONE PUNCH! Y creo que corresponde hacer un análisis de su verdadero poder, además de determinar en qué nivel se encuentra si lo comparamos con otros personajes poderosos de One Punch Man. Planteando la pregunta si realmente será un digno rival para Saitama. Honestamente creo que no, pero bueno, hay que platicarlo. Y bueno, pues ya estableciendo el objetivo del video, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como ya lo había comentado en el capítulo más reciente del manga, Blast nos demostró parte de su poder, aunque la verdad con un exceso de confianza impresionante, por lo que todo lo que nos mostró en ese punto podríamos decir que es su estado base o sin esfuerzo. Haciendo de primera instancia la suposición que el verdadero nivel de Blast está mucho más arriba de lo que observamos. Algo que también me gustaría comentar es que hasta antes de esta aparición por parte de Blast creía que la mayoría de cosas que se decía al respecto de él eran posibles rumores o mentiras. Pero bueno, gracias a lo que nos mostró podemos determinar que prácticamente cada una de sus demostraciones de poder que conocemos son verdad. Por lo que en este caso hablaremos en primera instancia de todos los poderes que tiene Blast para posteriormente hablar de sus hazañas en combate. Pero bueno, comencemos con un aspecto básico que es la fuerza física de Blast. Así es un aspecto en que podríamos compararlo directamente con Saitama. De primera instancia tenemos el conocimiento de que en múltiples ocasiones se comparó en términos de poder bruto o fuerza bruta, por así decirlo, con el mismísimo King. Que como ya sabemos básicamente es una comparación directa con Saitama. De igual forma sabemos que es rara la vez en que Saitama muestra su verdadero poder, por lo que la comparación podría no ser muy exacta. Por otro lado tenemos un aspecto importante que es que Flash y Flash había quedado atorado de un brazo debido al peso del cubo misterioso. Por lo que la fuerza de un héroe clase S de tal calibre no era suficiente para moverlo. Y en escenas posteriores observamos como Blast podía incluso girar este cubo sobre la punta de su dedo, demostrando que no era nada para él. Por lo que creo que con esto, en términos de fuerza física, podríamos incluso ubicar a Blast en la cima de los héroes clase S como ya se había comentado. Incluso llegando a compararlo con Saitama, aunque como dije esto podría ser una comparación errónea. Por otro lado pasamos a otro aspecto importante de Blast que es su velocidad, ya que nos dio una enorme representación de la misma al superar con relativa facilidad al que podríamos nombrar el héroe clase S más rápido de todos. Que sería Flash y Flash. Así es, Blast sin ningún problema fue capaz de esquivar sus patadas a máxima velocidad además de ponerse a su espalda sin ningún problema sorprendiendo al héroe. Por lo que de igual manera podemos ubicarlo en la cima de velocidad de los héroes clase S. Ya van dos increíbles ventajas para Blast. Pero un agregado de este personaje es que su fuerza no es únicamente en temas físicos, sino que también tiene otra serie de poderes impresionantes. Primero comenzando con poderes psíquicos, ya que en algún momento Fubuki mencionó que Blast también estaría en la cima de los poderes psíquicos. A pesar de que esto podría ser un simple rumor, también tenemos la prueba de que cuando Blast toca la cabeza de Tatsumaki es capaz de acceder a sus recuerdos. Por lo que claramente hay algo de verdad en que Blast tenga estos poderes psíquicos. Y ya tomando los datos revelados anteriormente como una realidad, podríamos decir que Blast incluso podría tener poderes psíquicos comparables a los de Tatsumaki. Siendo este un enorme plus a su fuerza física ya mencionada anteriormente. Por otro lado, otros datos revelados en el databook por Fubuki son que Blast es capaz de lanzar rayos láser por sus ojos. Así es, al parecer Blast tendría todos los superpoderes que conocemos. Otro aspecto muy importante en el mundo de One Punch Man es la tecnología y la capacidad de potenciar su poder a través de la misma. Y al parecer Blast también dispone de esta cualidad ya que se nos menciona que él es capaz de controlar a billones de robots. Por lo cual podemos confirmar que tiene acceso a la más alta tecnología conocida en el mundo de One Punch Man. No sé si sería exagerado pero posiblemente podríamos compararlo al nivel de tecnología del mismísimo Metal Knight. Y por último pero no menos importante una habilidad que se nos acaba de revelar en el manga que es la teletransportación a través de generar portales. Como observamos en su aparición en el manga él prácticamente surge de la nada lo que confirma la teletransportación además de que es capaz de llevar a Saitama Flash y Flash y su amigo el monstruo a la superficie. Por lo que es capaz de transportarse a sí mismo y a otras personas. De hecho algunos comentaban que en el momento en que supera a Flash y Flash en velocidad posiblemente esté usando la teletransportación. No lo veo nada descabellado ya que es difícil superar a Flash y Flash debido a que se nos ha comentado que él alcanza incluso la velocidad de la luz. Pero bueno en términos generales creo que estas serían todas las habilidades conocidas de Blast. Y si como mencioné aparte de su enorme poder físico también dispone de otras habilidades que lo ponen en el top de todos los poderes conocidos en One Punch Man. Hablando de poderes psíquicos y tecnología también. Por lo que sí podríamos decir que se encuentra en la cima de este universo. Claro si no existiera Dios o Saitama. Pero bueno hablaremos un poco de sus hazañas y las comparaciones que podemos hacer para establecer una vez más su nivel de poder. En primera instancia un evento que nos ayuda muchísimo a compararlo en nivel de poder con Saitama. Es que ambos tuvieron un enfrentamiento contra el mismo enemigo. Así es estoy hablando del cien pies anciano. Aunque hay variaciones con estos dos enfrentamientos. En primera instancia la batalla de Flash fue contra un cien pies anciano mucho más joven. Más pequeño y presumiblemente más débil. Y como sabemos el resultado de esta batalla es que el cien pies anciano casi es destruido. Pero tuvo la oportunidad de escapar. Aunque el mismo Gyoro Gyoro líder de la asociación de monstruos menciona que posiblemente Blast podría destruir al cien pies anciano. Aunque estuviera en la forma actual. En este punto normalmente se le da la ventaja a Saitama. Debido a que se menciona que él sí fue capaz de acabar de un solo golpe con el cien pies anciano. Aunque las condiciones de la batalla fueron diferentes. Debido a que Saitama estaba advertido de el escape de este personaje. Por lo que tuvo que dar un golpe serio al mismo. Conociendo a Saitama probablemente en primera instancia habría dado un golpe normal. Posiblemente el cien pies anciano habría resistido. Y tal vez también se le habría escapado. Por lo que tampoco podemos asegurar de esta manera que Blast sea más débil que Saitama. Otra de las hazañas importantes de Blast. Es que fue capaz de acabar con el líder de la aldea ninja. En una pelea que lo dejó en coma por muchos años. Aunque sabemos que de igual manera Saitama derrotó a este personaje sin ningún problema. Por otro lado también se hace la comparación de que Blast por su propia cuenta. Sería capaz de derrotar a todos los héroes clase S al mismo tiempo. Cosa que la verdad no creo que sea una gran hazaña. Hablando en los niveles de poder máximos. Y bueno un punto que nos podría aproximar demasiado. Al verdadero nivel de poder de Blast. Es la profecía de Boros. Esto es básicamente una teoría pero podría tener muchísimo sentido. Ya que como sabemos la profecía por la que Boros siguió para buscar a su rival ideal. Fue a través de un vidente espacial. Y bueno esta decía que en un planeta alejado. Este encontraría a su rival máximo. Con el cual podría pelear de igual a igual. Sabemos que Boros es un personaje extremadamente poderoso. Aunque claramente todavía se encuentra lejos del nivel de Saitama. Pero aún así hasta el momento sería el personaje más poderoso que hemos visto. Además de ser el que se encuentra mucho más cerca de la amenaza a nivel dios. Por lo que analizando la situación de la profecía. Y que claramente Saitama no era este. Debido a que Saitama estaba muy por arriba. Y no podían pelear de igual a igual. Creo que el candidato ideal para cumplir esta profecía de Boros. Sería el mismísimo Blast. Y creo que tendría muchísimo sentido. Que Blast pudiera equipararse en poder a Boros. Y pudiera pelear de igual a igual contra él. Pero bueno no sé ustedes díganme si esta teoría podría tener sentido. A mi parecer sí. Algunos dicen que Garou es el de la profecía. Pero a mi parecer en el momento en que Boros llega a la tierra. Garou era demasiado débil para hacerle frente. Por lo que el único candidato en ese momento sería el mismo Blast. Y posiblemente si Saitama no hubiera aparecido. Pudimos haber visto esta épica batalla. Y bueno ahora vamos con la conclusión final. Blast podría ser realmente un digno rival para Saitama. Una pregunta bastante complicada. Sabemos que la historia de One Punch Man de manera general está diseñada. Para que Saitama no tenga igual. Es decir nadie pueda hacerle frente. Aunque algo que hay que comparar en estos dos aspectos. Es que en primera instancia creo que en términos físicos. A pesar de las grandes hazañas que ha desarrollado Blast a lo largo del tiempo. A mi parecer no podría ni siquiera igualar en velocidad o poder a Saitama. La única oportunidad que podría tener Blast en un combate. Sería el uso de sus otras habilidades. Como ya lo mencioné poderes psíquicos. La teletransportación y generación de portales. Esto todavía es bastante misterioso. Ya que no sé si además de moverse en el espacio. También pueda moverse en el tiempo. Ya que algunos proponían que incluso tal vez sea capaz de detener el tiempo. No lo sé podría ser una posibilidad. Pero esto podría ayudarle de alguna manera a Blast. A hacerle algo a Saitama. Por otro lado la habilidad de crear robots. Creo que no le podría hacer nada. Pero con los portales tal vez podría confundir a Saitama. Enviarlo al espacio o algo parecido. En términos generales. Creo que Blast estaría cerca o muy cerca del nivel de Boros. Tal vez estén igualados. Y no creo que pueda ganarle en una batalla a Saitama. Sin engañarlo o haciendo algún artilugio para llevarlo a otro lugar. Creo que esa sería la única oportunidad de Blast. Ya que muchos cuando Blast y Saitama se encontraron habrían deseado que el enfrentamiento fuera entre ellos. La verdad es que yo creo que en un futuro si se nos dará un breve enfrentamiento entre ambos. Para que podamos determinar quién es el más fuerte. Aunque siendo honestos creo que Saitama tiene todas las de ganar. Pero bueno podría ser bastante interesante de ver. Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Déjenme su opinión en los comentarios. Creen que Blast tenga incluso más poderes. Creen que podría hacerle frente a Saitama. Y que tal vez se convierta en el personaje más fuerte que Saitama haya enfrentado. Sería muy interesante. Pero bueno los estaré leyendo. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luisma Acosta, Eternity King, Soules, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, Radecero Hades, Pedro de Trujillo, Josué Durán B, Emerson Ventura, Le Estatal Mora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.